Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Murió el charro de México, don Vicente Fernández, bueno, pues quienes no hemos disfrutado alguna velada con su música, con sus canciones, con su particular estilo, falleció después de varios meses de estar muy enfermo, ya descansa en paz, hoy todo México habla de este tema, porque Vicente Fernández, pues deja de ser el ídolo de México para convertirse en la leyenda y alcanzar seguramente esos espacios, que tienen otros grandes de este país, como son el propio Pedro Infante, como son José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Vargas. Va pues Vicente Fernández a agarrar su lugar en la historia de la música vernácula aquí en México. Soy Andrés Lagunas, le doy la bienvenida en nombre de mi compañero Javier Pineda Castillo, que este domingo no va a estar con nosotros en el programa, todos merecemos tomarnos un respiro de repente, yo haré lo propio seguramente en próximos días, por lo pronto, pues si le parece, vamos a arrancar con la información más importante que ha ocurrido en nuestro estado de Morelos y sin duda alguna, bueno, pues las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, esta tradición, millones de mexicanos siguen esta tradición, esta devoción a la morenita y bueno, pues está mi compañero Quique Domínguez, que trabajó desde anoche y hoy continuó, pues con las mañanitas y con la tamaliza Quique Domínguez. Punto por punto. Buena fluencia de fieles se registró este día para celebrar a la Virgen de Guadalupe en la capital morelense. Los festejos comenzaron durante la madrugada, cuando se cantaron las tradicionales mañanitas a la Virgen. La Virgen de Guadalupe El chapitel de la Iglesia del Calvario se vistió de colores para recibir asientos de guadalupanos provenientes de diferentes partes del Estado y fuera de este. Luego de que el año pasado la verbena se suspendiera por la crisis sanitaria de COVID-19, este domingo se retomaron los festejos a la Virgen Morena. Cabe resaltar que además de los cientos de fieles que acudieron a la capital morelense, comerciantes y además operadores de transporte público se unieron a la celebración realizando caravanas que recorrieron el centro histórico de Cuernavaca. Para Punto por Punto Reporto, Quique Domínguez. Punto por Punto Vamos a conversar el tema de la Universidad Autónoma del Estado. Ya hay nerviosismo por parte de los trabajadores y no es para menos. No han llegado los recursos para cerrar el año, principalmente en el pago de aguinaldos. El año pasado se nivelaron un poco las finanzas de la universidad, pero este fin de año no sé si no se pudo hacer el recorte que se le estaba pidiendo por parte de la federación o qué motivo es lo que provoca que la universidad no pueda nivelar sus finanzas. Uno de ellos, ya lo conocemos, que la federación, la Secretaría de Educación Pública, no reconoce la nómina completa y eso le provoca problemas constantemente a la universidad. Hay muchos profesores que no son reconocidos en la plantilla docente por parte de la Secretaría de Educación Pública. Los trabajadores se esperaron, aguantaron, fueron prudentes, pero ya salieron a las calles y están empezando a advertir que se van a movilizar si la federación no cumple con el apoyo especial de fin de año a la Casa de Estudios. Punto por Punto La falta de aguinaldos por parte de los jubilados, el sector más vulnerable de la organización y posiblemente la falta del aguinaldo de los actores. Punto por Punto El rector Gustavo Urquiza, pues más tranquilo, seguramente nervioso también, pero él da el mensaje de serenidad, dice que los recursos, él confía en que van a llegar. Punto por Punto Los salarios ya les dije yo que están asegurados hasta el fin de diciembre. Punto por Punto Otros trabajadores que seguramente van a tener un fin de año de preocupación, y digo de preocupación porque en el caso de Nissan Mexicana, seguramente aquellos trabajadores que han sido dados de baja, pues se les ha pagado todas sus prestaciones, es una empresa de prestigio mundial, pero el problema es que el dinero pues no dura para toda la vida y lo que se necesita es la fuente de trabajo. Se cerró la línea 1 de producción, esto lo formaliza la secretaria del Trabajo, Cecilia Rodríguez. Lamentablemente, punto por punto ha buscado al líder del sindicato de Nissan, pero en Nissan el sindicato ha cerrado las puertas, yo no sé por qué. En años pasados siempre han tenido esa apertura para conversar con los medios de comunicación, saber informar más bien realmente lo que pasa adentro. Ahora quizás es un nerviosismo sin justificación, quizás el sindicato pueda dar o tener información donde haya certeza en el tema de la fuente de trabajo, pero bueno, se han negado a la apertura a la conversación. Así es que la línea 1 de producción de Nissan está cerrada y escuchamos a la titular del trabajo. Punto por punto. La línea 1 es la que desde el mes pasado, desde el mes de febrero pasado, se anunció que iba a cerrar. Aquí se han tomado todas las medidas para que pueda ir cerrando de manera paulatina. Sin embargo, se queda abierta, por supuesto, la línea 2, en donde aquí se refuerzan las actividades en esta línea. Entonces, contestando la pregunta específica, si Nissan cierra y sale de ninguna manera, Nissan sigue operando, opera con una sola línea, e incluso está buscando el cómo poder tener algunas otras actividades. Se ha platicado, se ha estado en constante comunicación, tanto con los directivos como con los trabajadores. Punto por punto. Está cerrando el año. En muchos lados ya hay mucha alegría navideña, mucho ambiente de Navidad, pero en otros lados sí persiste más el nerviosismo. Caso, presidencias municipales de los ayuntamientos de nuestro estado, en muchos los trabajadores no saben si van a recibir su salario, del aguinaldo mejor ni hablamos, y la preocupación crece porque en el caso de la parte patronal, los presidentes municipales, muchos ya se van. Ya no fueron reelectos, la gente no los avaló, los reprobó y bueno, pues los corrió. Si fueran sus trabajadores, los corrió. Se van, pero se van con muchas deudas. Ayer decíamos Cuernavaca, pues la preocupación del presidente electo José Luis Uriostegui. Cuernavaca, en su peor crisis, tiene años en crisis, pero ahora se agrava más. Otros municipios no se sabe si van a pagar o no van a pagar salarios, aguinaldos, proveedores, todo mundo tronándose los dedos. Y el que se anima a hacer un diagnóstico de cómo están algunos municipios y tan solo en un tema, laudos, trabajadores que fueron despedidos hace años y que no han recibido su aguinaldo, su aguinaldo, perdón, sus liquidaciones correspondientes, ya ni hablar de aguinaldos, obviamente para ellos sus liquidaciones desde hace años, pues son varios millones de pesos y la situación es crítica. Varios presidentes municipales electos arrancan el 1 de enero, pero ¿qué cree? Ya arrancan con la amenaza de destitución. Punto por punto. Hay un tema bien importante, ¿no? Todo en calle en lo legal. Las destituciones, por el tema de las demandas laborales, sabemos bien todos que son herencias que han tenido los actuales alcaldes, los que vienen entrando, los que van a entrar, los alterados. Y bueno, es un tema que no se ha podido resolver de ninguna manera, ni incluso haciendo con todas las voluntades, tanto los municipios como para el Estado, como para la Federación, no se ha podido llegar a ninguna solución, porque es un tema gravísimo el tema de los laudos. Hoy superamos los 600 millones de pesos en temas de laudos. Los nuevos alcaldes, se los aviso, algunos van a estar en la misma tesitura, van a estar en temas de demandas de instituciones, porque los ayuntamientos, en su mayoría de los que están en esas complicaciones, no tienen las condiciones, las posibilidades económicas para poder resolver los temas. Punto por punto. El Tianguis de Temisco está trabajando fuerte, abre fecha especial para que usted vaya a hacer sus compras. El mejor lugar para hacer la compra del regalo con las tres veces de bueno, bonito y barato es Temisco, y así nos lo dice el Tianguis de Temisco, así nos lo dice José Trujillo. Punto por punto. Una gran variedad surtido en lo que es pantalones, camisas, playeras, más que nada en este tiempo invernal, pues chamarras, chalecos, y pues bueno, un sinnúmero de artículos, y además, como ya recordarán, es 24 de diciembre, va a ser viernes, y como día especial estará abierto el Tianguis, día 24, día viernes, para que puedan venir a comprar los regalos de Navidad. ¿Hay calidad? ¿Hay precio? ¿Qué es lo que encontramos aquí, José? Claro que sí, hay calidad, hay precio, hay marcas, por decir, ahorita hay unas personas que vienen vendiendo calzado de Andrea, este NAY, arriba de 800 mil pesos, ahorita está en 4.50, está en el pasillo F6, ahí encontrarán ese tipo de ofertas de marca, y también tenemos guaraches desde 50, 60 pesos, tenis desde 100 pesos, 120, 160, pantalones de 200, blusas de 50 pesos, realmente pues son precios muy cómodos para que la gente pues venga y compre a precios muy bajos, y pues ese es el ahorro que pues le estamos dando pues a la gente que nos visite aquí este Tianguis de Temisco. Punto por punto. Como ya se dieron cuenta, estamos este domingo transmitiendo desde el restaurante La Jicotera, restaurante Parque La Jicotera, más adelante una conversación con la anfitriona Carla García Holguín, de eso y más, vamos a conversar después de escuchar los mensajes. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, Mexique. Hostería Las Quintas, es un buen lugar en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx Durante el primer mes de gestión de la 55ª legislatura, los resultados generados por las y los diputados se reflejan con la entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia laboral, que agilizará la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores. 55ª legislatura, garante de los derechos humanos. La temporada navideña ya llegó al Tianguis de Temixco. Comerciantes y fabricantes tienen para ti los mejores artículos y las mejores ofertas para esta temporada. Ropa, calzado, corsetería, blancos, cobertores, colchas, un gran surtido de juguetes y mucho más. Área de comida con cecina de yecapixla, barbacoa, tacos y antojitos. Visítanos todos los domingos y lunes de diciembre, viernes 24 de diciembre, 2 y 3 de enero. Utiliza tu cubrebocas y practica la sana distancia. El fideicomiso del Tianguis de Temixco y la Catem te invitan y te desean felices fiestas. El Gobierno con Rostro Humano de Jutepec te invita a participar en la campaña de pago anticipado del Impuesto Predial 2022. En noviembre obtén 16% de descuento. Para madres solteras, jubilados, pensionados, personas discapacitadas y de la tercera edad, aplica un 50% de descuento sobre el crédito fiscal. Más información en la página de internet jutepec.gov.mx y en el número de teléfono 777-404-3581, extensión 306. Gobierno y contribuyentes, unidos por un mejor Jutepec. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia, la cabrería. Empezaron con muy buen ambiente, con muchos objetivos comunes, pero bueno, así es la política y más en el Congreso, que nadie se espante. El debate siempre es intenso. Yo espero que estas divisiones que se han mostrado en días recientes sean parte del ejercicio del Parlamento Legislativo, sean parte del proceso de debatir para ponerse de acuerdo. El Congreso esta semana se dividió en dos bloques, uno de 11 legisladores, donde está en el Partido de Acción Nacional, donde está Nueva Alianza, donde están otros diputados del PRI y otros de otros partidos políticos. En el bloque de nueve diputados están Morena, está el Partido Encuentro Social, está también Redes Sociales Progresistas. En fin, que el Congreso se dividió así, 11 y 9. Esta división, que yo insisto, a mí no me espanta, porque creo que el Congreso, pues un Congreso que se pone de acuerdo para todos, sin discutir nada, bueno, pues tampoco es conveniente. En este caso, yo espero que sea parte del debate público normal, de que se confrontan las ideas, de que se hacen los grupos, pero espero que al final se pongan de acuerdo. Hay que, pues se requiere mucha, mucha decisión para poder ceder y conceder, para poderse poner de acuerdo, para que el pleito al final tenga resultados para el Estado de Morelos. Mire, la división empezó con el tema de la ESAF, desaparecer la ESAF para crear la ESAF. A muchos nos pareció, pues, que era una cosa, pues, de maquillaje, y obviamente, en el caso del debate público, siempre en el caso de algunos analistas, nos hemos pronunciado, pues, en contra de cambiar las cosas, para dejarlas igual, pero lo que acrecenta la división, la polarización en el Congreso es el presupuesto, donde yo, con algunas cifras que hemos podido ver de cómo viene el presupuesto, he dicho que el Congreso tiene que meterle la mano. El Congreso no puede permitir que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco siga gastando mucho en gasto corriente, en nóminas, en salarios, en viáticos, en gasolinas, en otras cosas que no le benefician para nada a los ciudadanos y tienen que voltear los ojos a otros sectores. El campo, por ejemplo, cada peso que se le mete al campo es bueno, se multiplica porque es para la producción de alimentos, es para generar empleos, y, sin embargo, el campo no de ahora, desde hace varios años, cada vez le quitan más presupuesto. Otros sectores, obras públicas, pues, de plano, el gobierno del Estado no tiene obra pública. La obra pública que estamos viendo se hace con recursos de la Federación. El gobierno de Morelos se ha quedado en la comodidad. Decir, pues, no, tengo presupuesto, nada más hay para pagar salarios, para pagar a la burocracia dorada, como se le ha dicho. Pues, con eso me quedo. Y no hacen el esfuerzo por invertir en obra pública. Así es que esos temas los hemos, nosotros los hemos puesto, mi compañero Javier Pineda y su servidor, siempre sobre la mesa. Ahora el Congreso está analizando, está revisando, está dividido el 15 de este mes de diciembre, ya lo hemos dicho, termina el periodo ordinario de sesiones, y termina la fecha fatal, para que el Congreso salga a prueba de lo que ha dicho Escarcano Mondragón, el líder de los diputados del PAN, de esta que es su prueba de fuego, porque, insisto, este Congreso entró bien, entró con altas expectativas, cumpliendo expectativas, los diputados muy conscientes de que tienen que dar resultados, de que la gente ya no quiere, esos diputados de las últimas legislaturas, que, pues, no daban resultados, incluso, pues, al contrario, perjudicaron al Estado de Morelos, autorizando endeudamientos al gobierno de Graco Ramírez, autorizando la cesión, el regalo de bienes del Estado hacia particulares en el gobierno de Graco Ramírez, en fin, la gente estaba harta de esa situación, los actuales diputados estaban conscientes del gran reto que tienen, andan divididos, de repente, se andan peleando, insisto, el debate a mí no me espanta, al contrario, creo que se debe dar todos los días, lo que no se tienen que dar son pleitos que ya después no tengan solución, porque el Congreso, como tal, tiene una misión y esperemos que, al final, pues, la gran mayoría se pongan de acuerdo y saquen un producto legislativo acorde a las necesidades de Morelos. Dentro del pleito, dentro del debate que sube de calor y que llega al enojo, bueno, se dijo que estaba cesado el director de comunicación social, Ricardo Almanza, no sé por qué, el presidente de la mesa y algunos otros diputados dicen que no, que lo querían fuera de la dirección de comunicación social, es una posición que corresponde a la presidencia de la Junta Política y Francisco Sánchez Zavala, así explicaba, porque él lo daba de baja. Punto por punto. Pues que yo solamente tengo que cuidar, estoy cuidando a la institución. El cambio, hubo un cambio en el ordenador de comunicación social, porque tengo las pruebas de que atentó contra compañeros diputados. De adentro, no nos podemos estar golpeando. Esa fue la instrucción muy puntual desde el inicio de esta legislación. ¿Cómo atentó? A todos ellos. ¿Cómo fue la declaración? Bueno, se mandan, se mandan boletines, se mandan textos, este, encaminados a generar guerra sucia desde el propio Congreso. Eso no lo vamos a permitir. Y, lamentablemente, para él, yo me enteré, tengo las pruebas, y bueno, ahí tuve que accionar. ¿No lo voy a permitir? diputado? Pues sí, sí la había, pero ya no va a haber. Este, este, estamos manejando dinero de los morelenses. Aquí se maneja dinero del pueblo. Y cuando no se utilice para cosas buenas, pues yo sí, yo como presidente voy a alzar la voz y voy a hacer lo que en mis facultades está, porque no, el presupuesto es de la institución, no es de una sola persona, ni de un partido. Punto por punto. Pero para la presidenta de la Junta Política, Francisco Sánchez es presidente de la mesa directiva, pero para la presidenta de la Junta Política, Ricardo Almanza no está dado de baja, sigue siendo el director de Comunicación Social y ella da sus argumentos. Punto por punto. Yo desmentir, esto es totalmente falso y por eso es que la invitación a la que ocurre el diálogo es porque la remoción de la dirección de Comunicación Social es un tema que pasa por Junta Política en votación ponderada. Es decir, no puede ser un acuerdo de manera unilateral a partir de la decisión de una sola persona o de un grupo de diputados, tiene que ser algo que tiene que pasar por Junta Política. Pero lo tengo que decir abiertamente que es un tema de la ESAF y el presupuesto que ha polarizado y fragmentado al Congreso y que eso ha llevado a que los compañeros, voy a decirlo en específico, el presidente de la mesa hoy, pues tome una polarización también a ese respecto. Por eso es que las compañeras estamos aquí muy respetuosamente pidiéndole que se abstenga de generar acciones que evidentemente son de violencia política en razón de género. punto por punto Bueno, insisto que todo esto es parte de un debate donde al final se tienen que poner de acuerdo y yo espero que el día que suban el dictamen de presupuesto al pleno, se dice que puede ser este domingo, puede ser mañana, puede ser el 14, en fin, el 14 ya es el martes, es decir, ya estábamos en la recta final. Yo espero que se suba por parte de la Comisión de Hacienda un dictamen, también espero que no sea una ocurrencia, que no sean ideas que no son viables, que sea un dictamen bien, bien, bien equilibrado donde se corrijan algunos abusos en el gasto corriente principalmente del Poder Ejecutivo de otros organismos y que ahí en el pleno suban los diputados, los que estén a favor que suban a defenderlo y que digan por qué y los que están en contra que suban también a expresar sus argumentos y decir por qué y al final, ojalá, al final, haya una mayoría que apruebe un paquete económico porque mire, si no se aprueba un paquete económico por parte del Congreso pues lo que va a pasar es que el gobernador se va a quedar con el mismo paquete de este año y para él es lo mejor porque él sigue haciendo lo que quiera a partir de enero tiene una cláusula que dice que puede mover el dinero a la hora que quiera de donde quiera para donde quiera porque ese es el regalo que dieron diputados de pasadas legislaturas a gobernadores a gobernadores pues que anularon al poder legislativo desde el gobierno de Marco Adame Graco Ramírez bueno, fue algo realmente penoso abyecto y bueno entonces si no aprueba el Congreso un presupuesto lo que van a hacer van a tomar el presupuesto que está ahorita y van a mover las cifras como quieran se pueden hacer ajustes si se ponen de acuerdo los diputados y pues eso es lo más importante ya un presupuesto aprobado por una mayoría el gobernador tendría que acatarlo y si lo quiere controvertir lo puede controvertir pero no tendría tantas expectativas de echarlo para atrás así es que el Congreso está llamado a cumplir con uno de sus mayores retos yo espero que en serio espero que en realidad salgan adelante y saquen adelante un producto legislativo el que le está poniendo un poco de mesura de prudencia es Oscar Cano Mondragón el líder de los diputados del PAN que salió a explicar este fin de semana la posición de su bancada punto por punto la construcción nacional con diálogo las cosas no podemos polarizar no podemos separarnos necesitamos dialogar necesitamos llegar a consensos y lo más importante es que se vea reflejado en un presupuesto en un sentimiento que la gente si vea que hay desarrollo en sus comunidades punto por punto vamos a ver los siguientes mensajes y regresamos con mucho más esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti Hostería Las Quintas un buen lugar en México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx La temporada navideña ya llegó al tianguis de México comerciantes y fabricantes tienen para ti los mejores artículos y las mejores ofertas para esta temporada ropa, calzado, corsetería blancos, cobertores colchas un gran surtido de juguetes y mucho más área de comida con cecina de yecapixla barbacoa tacos y antojitos visítanos todos los domingos y lunes de diciembre viernes 24 de diciembre 2 y 3 de enero utiliza tu cubrebocas y practica la sana distancia el fideicomiso del tianguis de Temisco y la Catem te invitan y te desean felices fiestas En Morelos el cambio de identidad de género ya es una realidad gracias a las y los diputados de la 55ª legislatura quienes aprobaron la ley de identidad de género que les otorga el derecho a las personas transgénero a modificar su acta de nacimiento ante el registro civil con el nombre que corresponde a su identidad respetando así el libre desarrollo de su personalidad 55ª legislatura garante de los derechos humanos Estamos en la recta final del año hay muchas reuniones afortunadamente la gente en las empresas en las dependencias de gobierno pues está antes de retirarse de vacaciones para festejar la navidad para el año nuevo pues están en reuniones cuídese mucho use el cubrebocas aunque estén entre amigos este tipo de reuniones son buenas son bienvenidas pero hay que seguirse cuidando una gran reunión es la que se dio este pasado jueves allá en el balneario Santa Rosa en lo que es ya el ejido de Atlacomulco o Acapancingo están ahí entre los límites de Atlacomulco y Acapancingo alguien de la región de ahí me puede explicar me puede precisar en qué ejido está pero bueno es un lugar donde se reunieron todos los trabajadores de la Secretaría de Movilidad y Transportes estuvieron invitados medios de comunicación todos los medios de comunicación prácticamente aceptaron y respondieron a la invitación de Víctor Mercado Salgado el titular de la Secretaría de Movilidad también los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo buena capacidad de convocatoria de Víctor Mercado ahí vimos obviamente al gobernador del estado que fue a acompañar también al evento pero vimos a secretarios unos que se están estrenando como Pepe Galindo ahí estuvo otros que ya tienen un buen rato en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y que siguen trabajando como Marco Cantú el secretario de Salud se le ve cansador por no es para menos dos años de pandemia y ha tenido que roblar el esfuerzo el secretario de Salud en fin hubo varios secretarios casi todo el gabinete una gran respuesta pero de los trabajadores de la Secretaría de Movilidad ni respetos ahí se hicieron reconocimientos a trabajadores que tienen más de 30 años trabajando hay quienes cumplieron 34 años y obviamente se les dio por parte de la Secretaría un reconocimiento por 34 años de servicio esto es para que aprendan los jóvenes muchísimos que yo he escuchado que apenas entran al gobierno y ya apenas tienen 5 años trabajando ya están pensando en su jubilación no hay que ser tan flojonazo en cuanto a esta gente de 34 años de servicio son un ejemplo de constancia ellos ya se pudieron jubilar a los 28 años de servicio y ahí siguen trabajando así es que son un ejemplo para quienes apenas entran al gobierno y ya se quieren jubilar ya se quieren retirar y esperando contando los días o buscando pretextos para no ir a trabajar estas personas que cumplen 30, 34 años mis respetos muchas felicidades a todos fueron varios punto por punto hola que tal yo soy Andrea Sotelo y esta es la información más importante de la zona metropolitana y otros municipios del estado de Morelos hasta un 10% de los comercios del mercado municipal de Temisco cerraron de manera definitiva debido a la crisis por la contingencia sanitaria así lo refirió José Jiménez líder de comerciantes lamentan colectivos malos tratos que se viven en los cerezos del país ante el incalculable número de personas que aún no han recibido sentencia Tribunal Superior de Justicia a la espera de que se le otorguen los 500 millones de pesos que ordenó la Suprema Corte como ampliación presupuestal para cubrir el 50% de los aguinaldos de trabajadores activos señaló Rubén Jaso Díaz presidente del tribunal el obispo Ramón Castro lamentó la ola de violencia que se vive en el estado sin tener un freno vínculos entre algunos alcaldes y la delincuencia organizada podrían ser la solución al tema de inseguridad integrantes del ayuntamiento de Jutepec aprobaron el nombramiento de Karen Gómez Duarte como titular de la oficialía del registro civil 3 oficina con sede en la colonia Cibac el alcalde Rafael Reyes solicitó a la servidora pública actuar apegada al marco normativo la información más importante de la zona sur nos los tiene nuestra compañera Claudia Marino adelante Claudia te escuchamos ejidatarios de Tlaquiltenango se manifestaron a las afueras de la casa ejidal para exigir al comisariado la devolución de un recurso que les descontaron en el pago de sus cañas por concepto de obras que no fueron consensadas en asamblea por el comisariado Juan Carlos Leiva y también en Tlaquiltenango una vecina María Torres Villanueva denunció la presencia de aguas negras en el río Dulce a la altura de este municipio el cual viene de Tlaltizapán y por varios años se ha generado la salida de estas aguas hacia el afluente también un cañero que afectó la fachada y barda de cuatro casas en el municipio de Tetecala durante el fin de semana no ha pagado los daños a los afectados así lo denunció Florentino Güenses uno de los vecinos a los que le tiraron su barda artesanos de Meacatlán Mazatepec y Tetecala se organizaron para realizar el ecomercado regional y promover sus productos en la región poniente para mejorar su economía será itinerante el obispo Ramón Castro Castro dijo que se suspendieron las misas en la zona poniente por la inseguridad que se vivió hace algunas semanas sin embargo en Coatlán del Río anunciaron la procesión y celebración de la Virgen de Guadalupe este domingo 12 de diciembre así lo confirmó Jorge Delfín asistente religioso de la iglesia trabajadores del consejo municipal de Sosocotla bloquearon el pasado viernes la carretera a la altura de las instalaciones de este consejo y del tianguis de cohetes en demanda a que fueron despedidos injustamente y sin un finiquito señalan que el consejero presidente Leonel Seferino ha dicho que no tiene dinero para pagarles ahora vamos a la zona oriente del estado con nuestro compañero Cristian Manso adelante Cristian gracias Andrea este es el resumen semanal de las noticias más importantes acontecidas en la región oriente y el estado de Morelos al determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación la negativa para que Tetelcingo se convierta en municipio indígena Ramón Choposera presidente del comité promunicipio de Tetelcingo señaló que iniciarán un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de que sea admitida la consulta de mayo de 2017 para fundar la creación de un nuevo municipio y que en caso de continuar dicha postura realizarían movilizaciones sociales con el objetivo de brindar una mejor atención a temas relacionados con el patrimonio histórico de Cuautela durante la presentación de la Asociación Civil Consejeros del Patrimonio Histórico de Cuautela su presidente Óscar Apáez Godoy afirmó que es el momento de trabajar para promover la historia de esta ciudad y rescatar la zona de monumentos históricos en el centro de la misma tras incremento en los índices de inseguridad y asesinatos en la región oriente y sur del estado el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se lavó las manos y señaló que atención de este tema también compete atenderlo a gobiernos municipales a escasos días de tomar las tiendas del municipio de Cuautela el presidente municipal electo Rodrigo Arredondo López reconoció que presencia de comerciantes ambulantes en principales calles y plazas públicas de la ciudad se ha convertido en un grave problema social y que este ha sido respaldado por el gobierno que encabeza Jesús Corona Damián reclaman transportistas de la región oriente a gobierno estatal la atención inmediata en materia de seguridad ya que refieren que los asaltos y robo de vehículos se encuentran a la orden del día al respecto César Yañez Bustos presidente de la Confederación de Transportistas en la entidad indicó que la inseguridad ha rebasado a las autoridades y que aún continúan presentándose actos de violencia contra los mismos lamentó el alcalde electo de Cuautela Rodrigo Arredondo López que por incumplimiento de pago por más de 1.5 millones de pesos por parte de la administración que encabeza Jesús Corona Damián el club de fútbol Arroceros Cuautla se encuentre en riesgo de perder la afiliación a la Federación Mexicana de Fútbol además de perder su participación en la liguilla esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos ahorra y beneficiate el sistema de agua de Jutepec te invita a participar en la campaña de pago anticipado dos mil veintidós si estás al corriente en tus pagos en noviembre paga once y recibe doce meses de servicio en el año dos mil veintidós además se aplicará un sesenta y cinco por ciento de descuento en recargos gastos de cobranza y gastos de limitación en meses vencidos más información en calle motolinía número cinco o en el número de teléfono triple siete tres diecinueve cero cero ochenta y dos en Morelos el cambio de identidad de género ya es una realidad gracias a las y los diputados de la quincuagésima quinta legislatura quienes aprobaron la ley de identidad de género que les otorga el derecho a las personas transgénero a modificar su acta de nacimiento ante el registro civil con el nombre que corresponde a su identidad respetando así el libre desarrollo de su personalidad quincuagésima quinta legislatura garante de los derechos humanos ¿te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? pues ¿qué esperas? la cabrería es tu mejor opción ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta además disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros único en el estado así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia la cabrería en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti Hostería Las Quintas un buen lugar en México Hostería Las Quintas y le han entrado a Marbello, México Hostería Las Quintas es un buen lugar en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx punto por punto periodismo plural y oportuno vamos a ver imágenes de este ataque a la vivienda de Jesús Corona Damián el presidente municipal de Cuautla además de deudas con proveedores de pleitos con comerciantes establecidos porque Corona ha privilegiado a los comerciantes ambulantes todo el caos en que está Cuautla cerrando este trienio que es de pesadilla que es para olvidar bueno lo que faltaba la violencia ahora incluso pues esta agresión esto que es un amedrentamiento al presidente municipal Jesús Corona Damián afortunadamente no hubo personas lesionadas solamente pues el susto de seguramente de quienes andaban por allí o de quienes estuvieran en la vivienda fueron varios impactos de bala de acuerdo con los reportes de nuestro compañero corresponsal de punto por punto en Cuautla Cristian Manso las investigaciones se empezaron esperemos que se dé con los responsables porque allá en la región oriente pues muchos hechos delictivos igual que en la poniente igual que en el sur igual que en Cuernavaca en fin hay varios temas de inseguridad Yautepec por ahí anduvo circulando un video de donde supuestamente hay un ataque a unas personas en Yautepec oficialmente aquí en Cuernavaca no pasó nada no hay un reporte verdad no hay ningún reporte que hable de un hecho de esos es una producción es un video quien sabe de cuando ni de donde y se anda difundiendo con el afán de causar que no entiendo pero oficialmente no pasó nada no hay reporte ni en la Secretaría de Seguridad Pública ni en la Fiscalía General de Justicia pues obviamente la Fiscalía ahí se ven personas que caen lesionadas o sin vida todo hace indicar que es un video que no sabemos por qué lo anduvieron circulando oficialmente no pasó nada de eso pero en fin está terminando el año de manera muy muy violenta en todo nuestro estado de Morelos y el país lamentablemente en todo el país no es la excepción vamos a platicar de otros temas antes de de ir a la charla con Carla García Holguín déjenme mandar una felización a todos los compañeros pero particularmente los de punto por punto Raúl Morales que recibió una pluma de plata por sus más de 25 años en el trabajo de medios de comunicación de reportero de radio de prensa escrita de televisión y a nuestra compañera corresponsal en la zona sur Claudia Marino que recibió pluma de oro por parte de la Asociación de Periodistas Independientes que encabeza Víctor Carrillo un saludo Víctor también a Griselda Campos a todos los que recibieron el reconocimiento pues un abrazo y un reconocimiento también pues obviamente son muchos años de trabajo por ahí vi a Roberto Heredia por ahí vi a Benjamín Ababoyaz vi en las imágenes a muchos más compañeros a este servidor se le corrió la invitación por un tema familiar no pude acudir pero pues un saludo a todos y también mi gratitud así es que a seguir trabajando para seguir informando de manera profesional a toda la audiencia de nuestro estado de Morelos sea en prensa escrita radio televisión redes sociales en donde sea donde sea y como se pueda pero siempre con gran profesionalismo ahora si vamos a esta charla punto por punto estamos con la anfitriona del restaurante Parque La Jicotera aquí cerca de Tres Marías Carla García Alguín Carla gracias por recibir una vez más a punto por punto Andrés pues ya sabes que es su casa aquí siempre estamos encantados de recibir gente y pues más a los amigos y a los clientes por supuesto no claro que sí y mire vamos a hablar de lo que tiene Jicotera para estas fiestas decembrinas ya hay un ambiente 100% decembrino aquí se siente la navidad Carla si la verdad es que ahorita decíamos desde el clima todo nos ayuda el clima frío está fresco pero está muy rico ahorita ya ya se prende la chimenea ya estamos con las luces ya estamos con las nochebuenas y además pues con todo el sentimiento ¿no? de de apapachos de de todo esto como se siente en diciembre y aquí en La Jicotera realmente se siente el calor de la navidad la chimenea para los enamorados es muy seductora y en serio que para los niños seguramente lo único que falta es la nieve porque el ambiente es totalmente navideño y los espacios Carla si 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 pues en eso estamos ahorita por eso pues la gente nos hace favor de contratarnos aquí están haciendo sus convivios nos sentimos muy afortunados porque todas las reuniones son especiales hoy tenemos bueno además de los cumpleaños que ya son tradicionales pues siempre vienen a festejar sus convivios familiares sus convivios pues de las empresas así todo hoy tenemos una reservación grande que me decía ayer la señorita que reservaba que vienen pues sus hermanos de Estados Unidos después de mucho tiempo ¿no? entonces toda esa alegría la vienen a depositar aquí en La Jicotera entonces y se van con energías nuevas porque el bosque te da una sensación especial ¿verdad? exacto y eso es lo que platico o sea llega más que nada el domingo porque el domingo es el día más familiar y como que todos nos sentimos cargamos pila la verdad es que los clientes nos dejan muchas buenas vibras nos quedamos muy satisfechos de darles la atención que ellos buscan oye y los clientes nos vamos también con otra sensación porque además de disfrutar los alimentos de La Jicotera que seguramente tienes preparadas algunas sorpresas por ahí en platillos salir a respirar esto que en la ciudad no lo tenemos lo vemos de lejos los que vivimos en Cuernavacas pero no lo tenemos esa cercanía al bosque es otra sensación es como dices tú recargar pilas en general en todos los sentidos emocionalmente también así es le comentaba la vez pasada Javier precisamente que la gente viene y me dice oye me encantó aquel árbol me puedes atender allá y por supuesto no les damos el servicio tardamos un poquito más porque también la preparación de nuestros alimentos pues casi todo es al momento entonces de pronto quieren abajo del arbolito que está hasta allá pero hasta allá tendemos el chiste es de que el cliente pues sienta eso que se vaya contento y que se sienta más que como en casa que sienta esta libertad que sienta pues toda esta emoción la experiencia de estar pues en este ambiente oye y una gran sugerencia de mi parte por ejemplo yo ahorita estoy disfrutando un atole que me recuerda a mi abuela la verdad es un atole muy rico para el clima fresco ayuda mucho pero bueno la carta de jicotera es de es muy amplia Carla porque están las yo a veces con unas quesadillas tengo pero bueno hay de todo hay este todo tipo de clemole conejo cuéntanos si bueno tenemos las sopas todo es lo tradicional de aquí lo campestre obviamente tratamos de meter otro tipo de platillos porque la gente que repite constantemente nuestros clientes frecuentes pues de pronto les gusta mucho el sazón pero dicen oye pues invítame otra cosa entonces ahorita por ejemplo tenemos ya romeritos este fin de semana empezamos con romeritos porque también la gente busca lo de temporada terminamos los chiles en hogar en septiembre ahorita vamos con romeros y a ver que más hace la cocinera pero bueno tenemos las sopas que es la la tradicional de aquí de sopa de hongo sopa de médula tenemos ahorita una sopa de tortilla muy rica también se las recomiendo y bueno de ahí el mole el conejo las codornices tenemos los pollitos de leche al ajillo a la barbecue no los has probado esos pero se ven ya los he visto yo cuando los están sirviendo y caramba si, si, si el pulpo también tenemos un pulpo al ajillo buenísimo y bueno pues varias cosas más decías el café tenemos ponche tenemos también pues el tradicional atole champurrado hoy ahora en diciembre regularmente jicotera está abierto viernes venga los viernes en serio que lo va a pasar muy bien porque es una atención muy muy personalizada viernes sábado domingo pero ahora en diciembre estás abriendo otros días en especial para reuniones particularmente abres alguna otra fecha o sí, 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 sí pues mira a partir de 20 personas ya si es entre semana pues ya nos ponemos de acuerdo y les damos la atención porque si están haciendo normalmente sus convivios a mitad de semana ¿qué teléfono Carla García Olguerga? sí, claro que sí es triple 7 103 10 7 2 triple 7 2 8 8 6 7 3 4 y bueno ahí tenemos las páginas de Facebook de Instagram y ya TikTok también entonces síganos ahí y ahí también nos pueden mandar mensaje y con gusto les damos la atención oye es que mire el teléfono hay que anotarlo pero es bien seductora la imagen que nos da la jicotera ¿a qué altura estamos de la carretera Cuernavaca México? estamos en el kilómetro 55 exactamente en el 55 un poco antes de llegar a Tres Marías pero entre a sus redes porque puede usted incluso ahí decir bueno quiero estar en la cabaña cerca de la chimenea que insisto para los enamorados la chimenea si usted quiere traer a su novio o a su novia a su esposa a su esposo pues ahí van a tener un rinconcito bien cálido bien alentador pero bueno si quiere venir con la familia con los niños con las mascotas porque de los pocos lugares donde se puede disfrutar en familia y además las mascotas son bien recibidas es aquí en la jicotera ¿verdad? si claro los invitamos a que traigan a sus mascotas hay que ser bien conscientes también porque hay que traer su correa hay que pasear con ellos y bueno pues también toda la zona de afuera es pet friendly aquí adentro respetamos un poquito porque bueno no toda la gente le encanta convivir a la hora de la comida pero está todo el jardín pero tienen bastante espacio para que puedan caminar con sus mascotas bueno pero le decía a las redes porque ahí puede orientarse a ver mira esta imagen abajo de los árboles me gusta ahí podemos hacer la comida puede ser en fin ahí hay muchas imágenes donde usted puede decir este es el espacio que quiere en la jicotera hablar por teléfono o mandar algún mensaje para poder hacer su reservación ya para concluir Carla García Olguín este año te vi muy activa hace unos días fue el día de la mujer emprendedora y obviamente pues festejaste con mucha alegría tú porque además eres integrante de este grupo de mujeres emprendedoras si Andrés fíjate que tengo el gusto de ser la presidenta del consejo nacional de mujeres empresarias el capítulo Morelos y bueno nosotros somos un consejo nacional y ahorita la verdad es que paramos todas las actividades el año pasado por el tema de pandemia bueno todavía este año que está concluyendo pero pues empezamos ahí con algunas actividades el año que entra porque bueno creo que pues es tiempo ahorita la fortaleza ha sido entre nosotras precisamente si muchas emprendedoras pero también pues hoy las empresarias tenemos mucha responsabilidad porque bueno estamos finalizando año y sabemos pues el compromiso que tenemos con nuestros empleados tenemos pues muchas situaciones que necesitamos fortalecernos además de económicamente pues hoy las empresas tienen que crecer más y hemos sido muy sororarias esta palabra que bueno es muy famosa pero realmente tenemos que hacer alusión a ella porque creo que hoy nos compramos unas a otras y digo porque es el grupo de mujeres no quiere decir que Andrés no pueda por supuesto que sí somos sumamente inclusivas yo festejo también el que hoy haya muchos grupos de emprendedoras sin embargo creo que tenemos que llegar a esa profesionalización tenemos que traspasar eso de quedarse en emprendedoras de nada más vender aquí entre nosotros creo que la formalidad es sumamente importante pero bueno ya hablaremos también de eso porque creo que hace falta mucho impulso también mucho apoyo para poder formalizar oye tarde pero la felicitación para ti para todas las mujeres emprendedoras no quería yo dejar de tocar este aspecto porque una mujer emprendedora que además de autoemplearse que genera empleos es un activo para no solamente para su familia para su comunidad y esto está está beneficiando mucho al país Carla estás trabajando también en México dando asesoría ¿verdad? sí fíjate que pues de lo mismo son redes que vas generando y hoy pues también tengo el gusto de poder asesorar en Ciudad de México pues algunos políticos en proyectos ¿no? en proyectos más que nada enfocados pues a lo que me gusta ¿no? que es el desarrollo económico y bueno en otros en otros temas sí, sí, sí pero pues aquí sigo yo soy de Morelos sin embargo creo que pues de pronto tiene que que haber más apapacho entre tu pues entre tu estado entre donde eres ¿no? dice nadie es profeta en su propia tierra pero pero creo que hay muchos talentos aquí en Morelos y tenemos que que hacer esas alianzas tenemos que ser más solidarios tenemos que apoyarnos más ¿no crees Andrés? sin duda alguna mira te iba a comentar este tema de a ver cortame tantito es que se me cruzó la idea ahí quería cerrar con esto espérame ah ya ya lo tengo sin duda alguna estimada Carla mira te conocí en la campaña para diputada local por el tercer distrito te conozco como emprendedora como mujer que que trabaja fuerte obviamente junto con su madre Lourdes Holguín que por acá anda que es un gran pilar de la jicotera y dice decía mi madre por algo pasan las cosas ahorita estuvieras en el congreso peleándote ahí discutiendo y tal vez para bien pero estás en lo tuyo ahorita ya lo de la diputación ya lo del congreso vendrá tal vez después pero ahorita sin duda alguna por algo pasan las cosas has tenido un año económicamente pues muy intenso le doy gracias a Dios porque la verdad es que si soy una mujer activa si me gusta mucho trabajar Andrés y hoy pues creo que si dirías tú por algo pasan las cosas yo no descarto a mí me encanta me encanta la política y la verdad es que si me gusta si me gusta y creo que desde nuestras trincheras jugamos para porque pues realmente es un juego político y si había la intención pues de poder representar a mis municipios oye pero que no se pierdan los diputados que además de trabajar allá en el congreso sigan haciendo lo que hacen pues la verdad es que sí y más que nada eso no hacer un exhorto y ya basta de tantas críticas también porque de pronto bueno a lo mejor si yo hubiera estado ahí ¿no? quién sabe qué hubiera pasado a lo mejor no quiero decir que hubiera estado igual y lo digo con todo el respeto pero creo que tienes que sentirte parte de tu municipio parte de tu estado para poder hacer las cosas pues con ganas ¿no Javier? pero con toda la... Andrés perdón me acordé de Javier que nos hace falta hacer todo esto con intención y bueno yo toqué el tema porque ganar una diputada pero no perder una emprendedora y así todos los diputados a todos mi afecto mi reconocimiento pero creo que tiene que ser eso ¿no? se tiene que trabajar muy fuerte para que cuando una persona surge del sector productivo no pierda el sector productivo una persona al contrario gane una diputada o un diputado y esto sea un efecto positivo y todo puede ser de la mano Andrés todo puede ir de la mano yo le decía a mi mamá tenía unas reuniones también con el grupo empresarial y le decía me dice hija ¿qué crees? pues le dije a los diputados que vayan al restaurante digo qué bueno madre porque siempre pues se reúnen les gustan más los restaurantes pues más exóticos más y creo que el desarrollo económico pues lo pueden hacer desde sus convivios en sus comunidades en sus distritos hay que deberían de pedir un catálogo y ver a ver qué restaurantes hay qué otras opciones hay para que haya una derrama pues de manera general somos ¿cuántos municipios? en Morelos Andrés y siempre estamos en Cuernavaca no es Cuernavaca Morelos son todos los municipios que comprende Morelos entonces yo exhortaría más que nada eso ¿no? hay que hay que generar esas alianzas y vénganse a la jicotera aquí está disponible también ¿qué tal Andrés? para hacer convivios y vengan acá y para pasar un gran momento también para refrescarse las ideas porque aquí está fresco el clima y nos enfría a todos y en fin Carla pues muchísimas gracias te deseo que tengas un gran cierre de año la jicotera tu mamá Lourdes Holguín todos los trabajadores que le siga yendo muy bien porque le va bien a Huitzilán le va bien a Morelos así es muchas gracias Andrés y pues como siempre agradezco infinitamente todo el respaldo que me dan mis amigos de Punto por Punto hoy estoy invocando a Javier no ha llegado pero bueno este grandes amigos y la verdad es que también pues un abrazo y una felicitación a todo su equipo y los mejores deseos nos vemos antes obviamente por supuesto que sí muchísimas gracias vámonos gracias Punto por Punto En nombre de mi compañero Javier Pineda Castillo le agradezco muchísimo su atención le invito a que nos siga toda la semana en las redes sociales de Punto por Punto en nuestro resumen informativo de todos los días que nos mande sus comentarios sus observaciones sus sugerencias y bueno pues si está festejando pues que reuniones que posadas lo que sea cuídese mucho use el cubrebocas yo por aquí traigo el mío use el cubrebocas y lávese las manos constantemente no se confíe vamos a mantener este semáforo verde que tiene nuestro estado de Morelos nos despedimos compañero Gonzalo Hernán Vargas muchísimas gracias y te parece nos despedimos con esta imagen de fondo que híjole que agradable es estar aquí en el restaurante La Jicotera Información análisis y opinión Punto por Punto Punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos Punto por Punto la Jicotera la Jicotera la Jicotera la Jicotera la Jicotera la Jicotera la Jicotera